Y si la Argentina es un país rico, ¿por qué el pueblo es pobre? Y por los corruptos. ¿Y qué son los corruptos? Son las personas que le roban el trabajo y la plata a la gente. Y entonces, ¿qué necesita la Argentina? Y un presidente que no sea corrupto. Gracias por ver el video.